Te vas correrá, correrá, correrá ensuciando mi nombre Porque sabes que, sabes que así te llamaré Y me buscará, buscará, buscará en cada fiesta por el ley Porque sabe bien que en alguna estaré Vestido de karma y el perfume De tu remordimiento en mi sky Esquivas la mirada, yo sé muy bien Conmigo esta noche en la tienda Mi atención que quieres, eso y nada más Aunque odies pensar que estoy con alguien más que tú Mi atención que quieres, pasa en la vida Aseguras de mí no olvidar quién eres tú Te vas correrá, correrá, correrá ensuciando mi nombre Porque sabes que, sabes que así te llamaré Y me buscará, buscará, buscará en cada fiesta por el ley Porque sabe bien que en alguna estaré Vestido de karma y el perfume De tu remordimiento en mi sky Esquivas la mirada, yo sé muy bien Conmigo esta noche en la tienda Mi atención que quieres, eso y nada más Aunque odies pensar que estoy con alguien más que tú Mi atención que quieres, pasa en la vida Te aseguras de mí no olvidar quién eres tú Mono Sánchez, baby Digitada Vestido de karma, el perfume De tu remordimiento en mi sky Esquivas la mirada, yo sé muy bien Conmigo esta noche en la tienda Mi atención que quieres, es mi amor Aunque odies pensar que estoy con alguien más que tú Mi atención que quieres, pasa en la vida Te aseguras de mí no olvidar quién eres tú Te lo dice Audín Sánchez El embajador de Argentina